¿Querés que veamos 30 segundos de esto? En Ecuador se enojan porque la Argentina, la educación pública, no será gratuita. Y no es solo en Ecuador. Hubo informes parecidos en Colombia y en Venezuela. Mira esto. En las últimas semanas se conoció que estudiantes ecuatorianos que viajaron a Argentina fueron inadmitidos. El gobierno no precisó cuántos. Nadia Ulloa, especialista en derecho migratorio que vive en Argentina, lleva 21 casos de estudiantes de entre 18 y 20 años que no pudieron ingresar. ¿Qué es lo que está pasando dentro de migración? Migraciones se le están denegando. Un abogado a los chicos se les está obligando a firmar actas aduciendo que ellos son falsos turistas y se los está regresando. La política migratoria también se está poniendo mucho más dura. Argentina se había convertido en uno de los destinos preferidos por estudiantes por la gratuidad de la educación. En los últimos cuatro años, según la policía, más de 13.600 estudiantes migraron a ese país para obtener títulos universitarios. Pero desde la llegada de Javier Milei, se estudia la posibilidad de quitar ese privilegio a ciudadanos extranjeros. La Embajada de Ecuador en Argentina recomienda a los jóvenes interesados obtener una visa de estudios o la visa Mercosur antes de su viaje. Y para aquellos que cuentan con la residencia temporal, que actualicen sus datos personales y de domicilio. Las autoridades argentinas recalcan que se han fortalecido los controles migratorios y que no están dirigidos a una nacionalidad en particular. En las últimas semanas se conoció que... Bueno, ahí está. Es antipático decir que es razonable que suceda esto. Sí, vos sabés que... Yo creo que mañana me voy a meter con este tema porque hay... Si vos entras en internet, tenés cantidad de videos de... Bueno, este mismo tema de las quejas en Colombia y en Venezuela también están, pero después tenés cantidad de videos de agencias de turismo vendiéndote el viaje a Argentina para venir a estudiar gratis. Vos sabés que hay toda una discusión con esto. Yo me acuerdo en su momento con Rodríguez Larreta hablando cuando era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que le decíamos... Y lo mismo sobre la cantidad de estudiantes. Y lo que él planteaba es que a la ciudad le conviene que haya estudiantes extranjeros. Sí, pero no en la universidad. Yo ahí tengo mis dudas. Sí, claro que le conviene que venga gente que alquile, que se mueva el mercado inmobiliario y todo esto. Pero acá hay que mirarlo desde el punto de vista de la universidad. La universidad argentina puede bancar... En una Argentina que todo el mundo me cita al Verde, puede bancarse. Yo de una te digo, para mí le tenés que cobrar a los extranjeros. Una cosa módica, accesible. No sé si es una cosa módica o accesible. Vos tenés que brindar la educación gratuita al argentino. Bueno. Yo no veo cuál es el problema de esta discusión. Pero por eso, o sea, entonces digo, creá un sistema, propiciá que una empresa privada les dé un crédito para que banquen. Bueno, eso me parece interesante. En definitiva, todo lo que paguen aquellos extranjeros que después terminan y se vuelven a su país, porque es distinto, tienen un compromiso de quedarse y ejercer la carrera que les fue dada en la Argentina. Pero si se vuelven, ¿cuál es el problema? Bueno, si todo lo que vos recibas como universidad te va a servir para tener mejor infraestructura, mejores insumos, bancar carreras de chicos argentinos que no tienen la posibilidad de pagarla. Bueno, mirá, hay dos opciones. Una, un crédito. Otra, el compromiso que se tienen que quedar, no sé, voy a decir una pavada, cinco años a ejercer la profesión. Yo, conociendo un poco la Universidad de Buenos Aires, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ni la de Bolsala, de Rosalia, ni la de Bolsala. No, la plata, exacto. No, la plata es todavía más fuerte. Bueno, lo veo entonces mañana que vas a hacer este tema, ¿no es cierto? ¿Todo bien? Mañana no vamos a hacer. Todo muy bien. ¿Se va a volar hoy? Vamos a ver hoy. Esperemos. Esto es... No, nosotros tenemos una programación bastante particular. Claro, puede ser que dentro de una hora te llamen y te dicen que hay que salir con un sanitario. Y te vas. Y te vas. Sí, está muy bien. Pero está lindo el día, así que... Está hermoso. Está hermoso. Por fin. Después vamos a hablar de la crecida y todo eso. Gracias, señor. Que tenga un programa. Igualmente. Gracias. Buen día, Nación, para todos. Hasta las 13 los acompañamos con el mejor equipo periodístico. Cuatro puntos centrales de lo que son las informaciones del día de hoy. El primero, llegó el presidente de la Nación hacia las 7 y media de la mañana en un vuelo...